Que bueno se puso el baile, que machinzo en a la banda Todos andan bien prendidos, el rebano está perrón Necesito gente alegre Necesito gente alegre Y bueno estrenando ahora Nova Gabardina como pueden ver Vamos a modelar Y la verdad contento de estar aquí en plena gira del 2022 en Estados Unidos con la Cabrita Time Junto con mi banda mexicano, Su Majestad Casimiro, Alan Un saludo para todos ellos, la banda Maguey Arcángel R15 Y la banda Z Y bueno aquí estamos Arre Machos para todos, saludos Hola que tal amigos yo soy Rubén de Landa trompetista segunda voz de banda Machos Y en esta ocasión quiero enviar un afectuoso saludo a todo nuestro público querido Que nos ha seguido durante ya 31 años casi En esta ocasión nos toca hacer nuestra presentación estelar en el lugar muy querido por nosotros Tantos bandas machos ha tocado aquí durante muchos años Es por Arenas Pico Rivera Es un lugar muy querido para nosotros Muy apreciado para el público Que nos ha dado tantos y tantas satisfacciones en estos 31 años ya de carrera Yo quiero enviar un saludo, seguir pidiéndole a la gente que nos siga apoyando Como lo han hecho hasta ahorita con las canciones que ustedes han hecho éxitos Como El Indio que quiere llorar, La Leña de Pirul, La Culebra, Casimira, La Guarita Tantas canciones los machos también lloran, Sangre de Indio No, 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 infinidad de canciones que ustedes han hecho éxito Y se las seguimos recomendando y se las seguimos cantando Como siempre decimos Arre y Arre Machos Arre Machos, Arre Estamos tomando aquí un cafecito Despejando lleno total aquí en Pico Rivera Fantasísimo La verdad muchas gracias a toda la gente que nos gusta la música de Arre Machos Y que están junto a nosotros Haciendo más fuerte este evento Este proyecto que se llama Que Verde Pan Y bueno, pronto estaremos en ciudad Arre Machos So what's up guys, Chocolate Uno I'm here for Arre Machos, you see, look, look Look, 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 look You see, I'm here for Banda Machos Because I love their music You know what I'm saying And I hope they get down tonight Which they are because I'm going to be on stage with them They love me, I love them And hey, I love their music because it's bang It's bang Mucho, mucho feed man, if you will You know what I'm saying So if you're going to chupelate uno Banda Machos I love y'all, llaman de gritos man Salud Sold out Saludos Saludos Excelente noche Estamos aquí En Pico Rivera En el Sport Arena Saludos Arre Machos Que tal el evento? O la verdad Lo pueden ver, lleno, lleno total Que Brenda está en un éxito Vamos por más Vamos por más Uno de los primeros eventos de este año 2022 Yo creo que, bueno, nosotros hemos pasado otra oportunidad más En conquistar más gente nueva Que nunca vivió quebradita Hoy lo vamos a ir, lo va a bailar con los bandas machos Saludos para Villa 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 ¿Cuánto quieres? ¿Se la saben o no se la saben? Vamos a hacer una cosa, esta canción la vamos a cantar a todos los que están sentados aquí arriba y los que estamos aquí abajo a una sola voz pero que se cantó sega chingón ustedes solitos Yo les hago la señal con el tremo, dice ¿Cuánto quieres? ¡Qué bonito! Vamos a ver si es cierto que se la saben o no se la saben Dice Siempre que me ablandes no se oye Es lo que lo cantaban Siempre que me hablan de ti es para darme la queja Que te ha ido muy mal Con lágrimas te apetece Solo he llamado Bonito se oye, gracias Y oí de fracaso en fracaso Mencionas mi nombre Y eso me hace llorar Aquí es donde yo quiero ver que no nos hemos cansado ¡Aviante es un pinche grito, papá! Así como gritado, vamos a cantar Y a ver si es cierto que se la saben, dice ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto vale tu desprecio? ¿Cuánto quieres porque me vayas y me dejes vivir en paz? ¡Pobre! ¡Que no sirves ni mardes! ¡Pobre leña de piru! ¡Que no sirves ni mardes! ¡No más para hacer llorar! ¡Y ahora es nuestro de Gustavo África! Tengo una secretaria muy eficiente Yo tengo una secretaria sensacional Y siempre llega al trabajo a las nueve veinte Y al cabo el señor querente es a todo dar Esa es la foto de la tarde en la oficina Y es poco a la media hora por el café Eso es que ese trabajo allá le fascina Y cuando se vea el teléfono voy a gozar ¿Cómo estás María? ¿Tú qué fuiste anoche? Ven con un chaval o que sale chulo y que tiene coche ¿Cómo está el cine? Digo dos funciones ¿Pero qué te cuento cuando salí y no traía cal? ¡Caray! No están mal pensados Ni piensen mal de María Porque el sol están pensando Les juro que sí traía ¡Caray! No están mal pensados Ni piensen mal de María Porque el sol están pensando Les juro que sí traía ¿Dónde están las viejas borrachas? ¿No se lo sabías mi cara? ¡Ajá! ¡Ese grito de las mujeres en esta noche! ¡Gol! ¡Zum! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! Yo tengo una secretaria de esa zona Y siempre llegando bajo a las nueve y veinte Y al cabo haciendo agerentes a todo dar Y empieza la portogán y voy a la fisica Y expongo la media hora para el café Es que ese trabajo ya le pacifica Y cuantas en el teléfono ellos tienen ¿Cómo estás María? ¿Cómo te fuiste anoche? Ven con un chaval o que sale chulo y que tiene coche Nos fuimos al cine Vimos dos pulsiones Pero que te cuento cuando salimos ¡Veía cal! Caray, no son mal pensados Ni piensen mal de María Porque eso que están pensando Les juro que sí traía Caray, no son mal pensados Ni piensen mal de María Porque eso que están pensando Les juro que sí traía Y de la culebra ¿Se acuerdan de la culebra? ¡Lo vamos a bailar! ¡Lo hay cantando! ¡¿Qué dicen?! ¡Y esto va para Ayuda, compa! ¡¿Qué dicen?! ¡¿Qué dicen?! ¡¿Qué dicen?! ¡¿Qué dicen?! ¡¿Qué dicen?! Estamos Ojibах ¿De pronto vio venir Muy cerquita de mi Yo vi a una culebra mirando hacia mi Y o grité La gente salió viendo, mirando yo enojado, bonitos asustados comenzaron a gritar Un viejo zen, un viejo zen, baja, cuida con la culera, te borde los pies Ay, si me muerden los pies, ya no va a poder bailar, si me muerden los pies, ya no va a poder gozar Y echa un baile, baja, cuida con la culera, te borde los pies Ay, si me muerden los pies, yo la quiero acurruñar, si me muerden los pies, yo la tengo que matar Y echa un baile, baja, cuida con la culera, te borde los pies ¡Y una mano arriba! ¡Una mano arriba! ¡Una mano arriba! ¡Una mano arriba! ¡Una mano arriba! ¡Alemanos! Seguimos cantando, seguimos bailando acá ¡Y dice! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Música 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 Quiero cantar esos labios, que así no me besan, que mi pensamiento, mi vida, que todo me amó. Quiero cantar esos labios, que así no me besan, que mi pensamiento, mi vida, que todo me amó. Quiero cantar esos labios, que así no me besan, que mi pensamiento, mi pensamiento, mi pensamiento, mi pensamiento, mi pensamiento, mi pensamiento, mi pensamiento. Quiero cantar esos labios, que así no me besan, que mi pensamiento, mi pensamiento, mi pensamiento. Quiero cantar esos labios, que así no me besan, que mi pensamiento, mi pensamiento, mi pensamiento. Tengo que hidratarme, necesito descanso y de todas las broncas desafanarme. Estoy puesto, digan que hay que hacer, digan rana y salto, como quieran quiero. Hay que dar el rol, y unos tragos pa'l relax. Quieren tomar whisky, de kilo cerveza, si quieren mezcal, lo que sea a mi me da igual. El fin de semana es pa' vistear, a mi no me importa en que lugar, el viernes y sábado haremos un carnaval. Domingo me la voy a curar, y se haga rodeada que mata, calamos la banda y nos volvemos a enfiestar. Se aproxima el viernes, y el cuerpo lo sabe, de seguro se va a poner de cateco, bueno el rebanes. Me pegó el láser, tengo que hidratarme, necesito descanso y de todas las broncas desafanarme.